La prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo no debería ser la organización de tus cromosomas, pensamiento de Bella Apsuc. Buenos días, con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros parlamentarios, a todas y a todos los presentes, a quienes nos ven a través de los diferentes medios digitales. Mi nombre es Daniela Esaú Ojeda Gómez, represento al Distrito 4, estudio en la Escuela Matías Romero y hoy vengo a exponer mi cuento sobre la igualdad de género. Es muy importante para que no haya distinciones entre niñas y niños. ¿Qué es la igualdad de género? La igualdad de género es un derecho constitucional que estipula que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades frente a la ley y a la sociedad en conjunto. ¿Por qué es importante la igualdad de género? Todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué es importante? La igualdad de género es importante para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sustentable. A continuación, les narraré mi cuento titulado Samuel y sus preferencias. Samuel es un niño de 12 años que le gusta mucho el fútbol, junto con sus amigos Carlos y Manuel. Ellos juegan a la hora del recreo. Ellos solo permiten que niños jueguen porque piensan que las niñas no darán la talla. Un día, mientras Samuel y sus amigos rechazaban que niñas jueguen, Carla y sus amigas decidieron ponerle fin a sus pensamientos sobre las niñas. Ellas se entrenaron durante demasiados días. En uno de esos días, Samuel las vio y se empezó a burlar de ellas. Carla, sintiéndose preparada, retó a Samuel a un partido y Samuel, sintiéndose mejor, lo aceptó. Empezó el partido y Samuel con sus amigos metieron el primer gol. Continuó el partido y Samuel con sus amigos metieron el segundo gol. Así, terminaba el primer tiempo. Las niñas ya estaban desanimadas. No tenían fe en poder ganar. Pero Carla dio la cara, dio motivación y creó una estrategia. Así, empezaba el segundo tiempo. Gracias a la estrategia de Carla, lograron meter su primer gol. Continuó el partido y metieron el segundo gol. Así, empataron el partido. Y justo cuando parecía que el partido terminaría en empate, metieron el tercer y último gol. Así, Samuel abrió los ojos, dándose cuenta que también las niñas saben jugar. Ahora, niñas y niños juegan fútbol en los recreos. En mi opinión, tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades y no hay que guiarnos tanto por los estereotipos. Gracias.